¿El que es Shakira? No es Rihanna. Que si va a estar Shakira, ¿no? Pero Shakira dijeron que iba a estar con Rihanna. ¿En serio? Que podía ser la sorpresa, por eso le pregunto a Rodo si sí. Será una sorpresa que salpique. Vamos enseguida, continuamos. Le salpica a Shakira el Super Bowl, el medio tiempo. Creo que le prohibieron a Rodo hablar de Shakira en casa. No, 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 para nada. Yo soy Team Shakira. Team Shakira le salpique o salpique a cualquiera. Claramente, totalmente de acuerdo. Claudia, podemos ir a cantar tú y yo. ¿Rafa, quién le vas? Sí, vamos a cantar allí.